en Chapinero, en la carrera séptima con calle 53. En la localidad de Chapinero fue capturado un delincuente luego de haber intentado robar a un uniformado del Ejército Nacional. El sujeto que se movilizó en una motocicleta le quitó el celular a un soldado profesional que esperaba el bus y luego intentó huir, pero este le disparó en una pierna dejando herido al delincuente. De inmediato el cuadrante del sector llegó al lugar y trasladó al sujeto herido a la clínica San Ignacio, donde hasta ahora está siendo valorado por el personal médico. Asimismo, está siendo custodiado por la policía y será dejado a disposición de las autoridades judiciales una vez dado de alta junto con la motocicleta en la que se movilizaba. El teniente coronel John Fernando Díaz explicó cuál fue la situación, qué fue lo que pasó y lo tenemos aquí en ¿Cómo amaneció Bogotá? De Tropicana, la más bacana, bacanísima. A las 8 de la mañana, 10 minutos, 8.10. Estás escuchando Tropicana. Teniente coronel John Fernando Díaz, oficial de inspección para el día de hoy en la Policía Metropolitana de Bogotá. Bueno, se encontraba un soldado profesional de civil esperando el transporte público, es allí donde lo aborda un sujeto en motocicleta y le hurta su celular. En esos momentos este ciudadano reacciona con su arma de fuego, le propina un impacto en una de sus extremidades inferiores, el cuadrante llega inmediatamente, inmediatamente es trasladado este delincuente al hospital, es capturado, se recupera el celular hurtado y se incauta también la motocicleta en la que iba este delincuente. Ahí está, eso fue lo que sucedió el día inmediatamente anterior.